Por amarte entregaría lo que tengo y lo que no Por tenerte aquí atrapada cerca de este corazón Si te digo que estoy loco por buscar en tu interior Las razones que metí palpitando por tu amor Yo me di a cada paso por buscar una razón Por tenerte aquí en mis brazos y poderte contemplar cariño Ay, 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 que me duele el tiempo que yo paso sin su amor Ay, ay, doctor, sacame esa espina por favor Ay, 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 que me duele el tiempo cuando no tengo su amor Ay, ay, doctor, curame que muero de dolor Por tenerte cambiarías a mi fe y mi religión Compensando en cada esquina que estoy loco por tu amor Solo poder hacer de mí a solo tener tu calor Se me ha vuelto día a día la receta de este amor Si pudiera yo partirle al cielo que baje una estrella Si pudiera yo decirle al cielo que al hombre sobre tu ventana voy Ay, 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 que me duele el tiempo que yo paso sin su amor Ay, ay, doctor, sacame esa espina por favor Ay, 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 que me duele el tiempo cuando no tengo su amor Ay, 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 doctor, curame que muero de dolor Siento que moriría sin ella Siento que moriría sin ella Siento que debería tenerla Siento que moriría sin ella Por ella, por ella Siento que moriría por ella Por ella, por ella Siento que moriría por ella Ay, 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 que me duele el tiempo que yo paso sin su amor Ay, doctor, sacame esa espina por favor Ay, 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 que me duele el tiempo cuando no tengo su amor Ay, ay, doctor, curame que muero de dolor Y curame que muero de dolor Cúrame 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 que muero de dolor